Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana Bajo Aragona, ese programa especial que hacemos todos los días después del Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Alcañiz. Estamos con portavoces de tres de los cinco grupos del Ayuntamiento, María Emilian de Ganar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Laura. José María Andreu, Partido Socialista. Hola, buenas tardes. Eduardo Ríos, Par. Buenas tardes, Laura. Bueno, ese Pleno de ayer que tuvo varios puntos del día, pero el más estuvo marcado por ese anuncio que hizo el Gobierno de Aragón por la mañana vía Twitter de que este viernes se va a colocar la primera piedra del Hospital de Alcañiz. Además, justo en el Pleno había una moción de Ciudadanos, que ha excusado su presencia hoy en aquí en el debate, en la que pedía convocar una manifestación ciudadana en modo de queja por los restrasos. Finalmente esa moción se cambió y lo que el Pleno aprobó fue exigir al Gobierno de Aragón que el comienzo inmediato de los trabajos. Así que, bueno, contadme un poco vuestro parecer al respecto, Nacho Carbó, del Partido Popular, que se acaba de incorporar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Al respecto de la propuesta de ayer de Ciudadanos, ¿no? Bueno, hay que decir que fue una propuesta que aprobaron todos los grupos excepto el Partido Socialista. Sí, a ver, yo lo que manifestamos ayer, en los momentos previos al Pleno, estuvimos hablando con el que presentaba la moción, la propuesta, Joaquín Galindo, Ciudadanos. Y sí que, bueno, hubo un pequeño debate entre los portavoces. Le solicitamos que quitara de uno de los acuerdos, de uno de los puntos del acuerdo que se proponía, que era convocar a la ciudadanía alcañizana a una concentración de protesta en la Plaza de España. Eso lo quitamos puesto que entendíamos que si se había anunciado que el viernes iba a venir el presidente del Gobierno de Aragón, el señor Lambán, a poner la primera piedra, que estaba adjudicado ya las obras, pues bueno, nos parecía quizá a lo mejor demasiado ir a Degoyo, ¿no? Pero lo que sí que manifestamos es que eso, desde luego, se tenía que cumplir, ¿no? Se tenía que cumplir porque si el viernes no está aquí el señor Lambán, pero que se supone que así va a ser, y si luego no hay una continuidad en las obras y empezamos con, porque poner la primera obra no significa que luego vaya a haber una continuidad, pues que sí que a lo mejor estaríamos en una posición de que, bueno, se crearía un nuevo escenario y habría que volver a ver qué decisiones a modo de movilización social tendríamos que hacer. Y brevemente, ¿no? Recordé en el pleno de ayer, pues alguna de las manifestaciones que hicieron algunos miembros del Gobierno anterior al PP-PAR, el que hubo el señor Marcelino Iglesias, porque el proyecto del Hospital de Alcañiz y de Teruel hace ya mucho tiempo que está... Y hubo muchas manifestaciones de no enno del señor Iglesias y al final se quedó en agua de borrajas. Y también, pues lo que puse de manifiesto es que el Gobierno del Partido Popular ha puesto también por ese proyecto, estuvo a punto de firmarse, y en los momentos ya, pues, a última hora, justo antes de las elecciones, por prudencia, dijo ayer el señor José María Andreu, que si habíamos decidido eso lo tendríamos que haber firmado, pero yo creo que a veces por responsabilidad también no pasa nada por dar un paso atrás. Estaba claro que había una posición enfrentada con respecto a la financiación del hospital y dimos ese paso atrás. Ahora lo que queremos es que, independientemente de la financiación que se haya optado para el nuevo hospital, que se haga, a pesar de que ahora es un hospital low cost, pero que se haga, que la ciudad de Alcañiz y el Bajo Aragón lo necesita, y que por favor se haga y sin ningún tipo ya de retraso ni de luego demoras en la fecha que hay para finalizar las obras. María Emilian. Bueno, nosotras ayer también pusimos de manifiesto que ganar siempre ha estado y siempre va a estar en todas las movilizaciones que requieran la construcción del hospital 100% público. Joaquín, el portavoz de Ciudadanos, al final cambió un poco la moción, porque la base de la moción era un poco llamar a la movilización ciudadana para hacer presión, para que empezaran ya las obras de la construcción del hospital. Cambió totalmente la moción, simplemente se quedó en exigir al gobierno de Aragón, por supuesto, lo aprobamos también, pero nosotros creemos que la movilización ciudadana es muy importante como instrumento de presión para las decisiones políticas. Entonces, bueno, ahí quedó un poco la moción, yo creo que un poco descafeinada. Pero bueno, decir que el señor Lambán viene el viernes nos parece estupendo, confiamos que el hospital se empiece a construir a partir de ya y que no se quede en una piedra simbólica y que además de empezar el hospital que tenga una continuidad a un ritmo que, bueno, que recupere un poco todo el tiempo perdido, de todos los plazos que se han incumplido y que, bueno, que han ido prometiendo, pero que no se ha visto la realidad, no ha sido lo que prometían. José María Andreu, PSOE. Sí, bueno, aquí varias cosas. Decir que, a ver si viene el señor Lambán, cuando ha hablado ya con el señor alcalde, se han puesto un protocolo en comunicación con el ayuntamiento, lo han sacado en notas de prensa, como creo que vosotros también lo habéis recibido en este periódico, en este medio de comunicación, han salido hoy distintos medios de comunicación a nivel autonómico. A ver, sería ilógico, no creo que sea el grado de estupidez de alguien de anunciar una cosa y no venir. Con lo cual, ya para empezar, decir estas cosas me parecía algo ilógico. Y, bueno, la moción en sí, yo lo dije lo que pensaba, creo que es una moción que no tiene sentido, que es simplemente para darse notoriedad a un partido político que no tiene otra notoriedad y que quiere darse notoriedad, porque se han dado todos los pasos por parte de este gobierno de Aragón. Hizo lo que prometió Lambán, lo primero que hizo fue revertir la financiación, porque yo creo que la mayoría de los ciudadanos de Alcañiz y de Bajo Aragón pedían otro tipo de financiación y va hacia adelante todo. Es cierto que ha habido retraso, que se dijo que iba a ser en septiembre, pero vamos a ver, va a venir el 5 de octubre. No nos escandalicemos, no nos escandalicemos, que creo que no es ninguna cosa. Hemos visto todo el mundo cómo trabaja, todo el mundo que hayáis pasado por ahí, habéis podido ver cómo están adecuando todos los terrenos para que ya empiece la obra definitiva. Ahora, se han dado todos los pasos, salvo, está adjudicada la obra, salvo la firma del contrato que se firma este jueves y el viernes, como se firma el jueves, el viernes viene el presidente del gobierno aquí a visitar el ayuntamiento y a poner la primera piedra del hospital. Que por cierto, espere que el señor alcalde no haga como en la anterior visita y el señor alcalde lo reciba este viaje. La otra vez no lo pudo recibir, se tuvo que marchar urgente no sé dónde. Hemos de recordar que es el presidente de Aragón y aunque no sea de su partido, es de todos los aragoneses. En cuanto a que es un hospital low cost, yo no he oído eso de ningún facultativo ni ninguna persona del hospital. Ninguno. Al revés. Todo el mundo sabe que los quirófanos que van a montar, los aparatos de rayos y de radiología que van a montar, van a ser las últimas novedades o de lo mejor. Y yo seré el primero en protestar. Y he pedido además que todos los trabajadores del hospital se impliquen en la construcción del hospital y que estemos todos al tanto de lo que se va a construir allí y de lo que se va a meter ahí. Y he pedido la opinión de todo el mundo. He pedido que la consejería pida opinión y pida asesoramiento a los profesionales del sector del cañiz. Y no creo que sea un hospital low cost. Si me lo dice por lo de las dos camas, esto de las dos camas es a partir de que ha cogido la financiación pública este gobierno, porque anteriormente hace tres años no le he recordado que no decía nada de esto. Y también recordarle que hay 154 camas de hospitalización y un total de 196 camas que va a haber en este hospital, contando ya las 8 de la UCI y todo el hospital de día y todo lo que se va a montar alrededor. Y eso antes no había, no estaba así. Iba a haber una planta diáfana para en cualquier momento volver a ampliar este hospital, si ojalá Dios esta población aumentase. Cosa bastante complicada, por cierto. Pero además también le he de decir que esas habitaciones están pensadas para dos camas, pero se van a colocar una. Y además estarán en otro sitio. Y cuando hagan falta dos, se pondrán dos. Y si hay pacientes que necesitan tener compañía, se pondrán dos camas. Pero de entrada van a ser de una, de una cama. O sea que no vendan unas cosas que es mentira, que sé que tienen el apoyo de algún colegio, que bueno, pues claro, el presidente de algún partido político que todos conocemos, pero bueno, me parece muy bien que es razonable, pero hay que razonar las cosas. Estoy cansado de verle a usted, que al señor alcalde lo del hospital Low Cost. Es que es mentira. Es que es engañar. Eso es engañar a la población. Muchas gracias. Eduardo, ¿para? Bueno, pues como puedes ver, Laura, o como pueden escuchar a todas las personas que nos están escuchando en la radio, de una moción que presentó un grupo político a lo que realmente se debatió en el tema Viene un Mundo. La moción en principio, en su proyecto inicial, venía el convocar a la ciudadanía, se retiró convocar a la ciudadanía, y realmente la moción ya no tenía ningún sentido. Se está exigiendo desde el primer momento, desde todos los organismos. Todos tenemos representación en las Cortes de Aragón y todos los partidos políticos estamos exigiendo. Nuestro partido lleva exigiendo desde el primer día que se acelere, o por lo menos que se cumplan los prazos que se dieron desde el primer día. Nuestros diputados en Cortes han hecho 25 preguntas sobre el tema. Han presentado alguna PNL, han hecho alguna propuesta, están preguntando sobre accesos. Pues o sea, estamos prácticamente todos los días. Yo creo que el señor Zelaya tiene bastante trabajo con las preguntas que le está realizando y con las exigencias que le está haciendo el partido aragonés. Y como puedes ver, al final de una moción se pasó a hablar de lo que hablamos muchas veces, que es del tema de la construcción del hospital. En cuanto a que viene el señor Lambán, pues yo estoy de acuerdo. Yo, viene el señor Lambán, estaba totalmente convencido de que el señor Lambán iba a venir. Estaba totalmente convencido de que se iba a poner la primera piedra. Ya lo dije así, no es importante la primera piedra, es importante la segunda piedra y lo que viene a continuación. Nuestro voto de confianza, nosotros, aún sin compartir el modelo de financiación, porque está claro que nuestro proyecto, junto al Partido Popular, el proyecto que se aprobó para comenzar el hospital en el 2015, era otro, tenía otros plazos. En el 2015 sí que se hubiera puesto la primera piedra, en el 2019 se hubiera acabado el hospital. Estos años hubiéramos tenido gente trabajando, hubiéramos tenido el año que viene ya la situación de que todas las personas que dependen de la zona de influencia del hospital de Alcañiz hubieran disfrutado ya del hospital. Yo no voy a decir que era un hospital loco, pero que sí que estaría de acuerdo, señor Andréu, que era otro tipo de hospital, eran otras características, eran otro tipo de cámaras, eran otro tipo de habitaciones. Si va a haber ahora solamente una cama en habitaciones que están proyectadas dos, va a haber menos plazas, eso está claro. Y bueno, ¿por qué se anula el proyecto? Que también lo dijo ayer, estoy totalmente de acuerdo con el señor Carbó. El entrar en elecciones en el 2015 con la inquietud que había en otros partidos políticos que se sabía que se iba a anular en caso de llegar, se anuló por eso. No vamos a dejar una herencia que luego realmente va a ser una losa. El gobierno de Aragón hoy no sé si ha pensado lo mismo, sí que se va a empezar este año que viene, sabe exactamente el presupuesto que tenemos para este año, la reducción que ha habido en el presupuesto de este año. Esperemos que para el año que viene haya unos presupuestos rápidos y que la cantidad que tiene que haber que se incluya, porque si no sabe que va a haber una próloga de presupuestos y se va a quedar con la cantidad inicial, sí que usted me va a intentar decir que se ha comprometido el consejero a que no falte dinero, pero eso son todo pruebas que tenemos que ir viendo, pero lo que sí que es cierto es que como los presupuestos vengan prorrogados, la cantidad va a seguir siendo la misma, a no ser que haya una modificación presupuestaria. Y la verdad es que este hospital que vamos a empezar este año y va a durar cinco años, el gobierno de Aragón que venga va a tener que soportar la financiación de este hospital. Si está el partido aragonés en el gobierno de la próxima legislatura, estoy convencido, vamos, y así nos lo han hecho llegar, nosotros no somos de revocar ningún proyecto, no somos de anular nada, nosotros vamos a continuar, porque lo que realmente queremos es que haya un hospital. Y ahí también se hizo otra afirmación cuando nos enseñó usted ciertos dosieres, tanto de MotoGP como del hospital, como queriendo decir que se pone en pegas. Yo creo que cuando un partido está en la oposición y un partido está exigiendo y está preguntando, yo creo que está haciendo con su labor de gobierno y está haciendo con su labor de oposición. El partido aragonés cuando se firmó el gran premio de MotoGP se alegró, aunque usted se piense lo contrario. Es beneficioso, es beneficioso, una cosa es decir y otra cosa es decir así de pasada. Se alegró verdaderamente porque es lo que estuvo luchando durante mucho tiempo y da igual quién esté en gobierno. Al final los beneficiados somos todos los bajoaragoneses y todos los alcañizanos. Pues con el hospital es exactamente lo mismo. No es nuestro proyecto, pero una vez que se construya el hospital tenemos que tirar todos para adelante, intentar que se haga lo más rápido posible. Por alusiones puedo contestar. Simplemente, bueno, voy a intentar ser rápido. Lo primero, me hubiese gustado que usted, María creo que estuvo en la charla que nos dio aquí en este por dos veces, dos veces creo que vino, tres. El doctor Sánchez Baile, que es un oncólogo de prestigio del hospital, de un hospital oncológico de infantil de Madrid, que creo que lo hemos visto mucha gente en televisión, hablando de la financiación de este hospital. En este hospital todo el mundo sabe y me van a decir que luego que se iban a hacer servicios, que se iban a tal. En este hospital se iban a pagar 400 millones de euros, casi, no casi, ¿eh? Sí, casi. Bueno, 400 millones de euros por construir un hospital, que le íbamos a pagar todos los aragoneses, todos, incluidos los alcañizanos. Es que eso no lo dicen, ¿eh? Y en este hospital se van a pagar 67 millones de euros. La diferencia es bastante vital. Pero no es que... O sea, esos 400 millones se iban a pagar no solo para construir el hospital, también para los servicios durante más... Que se van a seguir dando. Pero, o sea, en ese dinero se... O sea, no eran los 400 millones solo para construir, eran más... O sea, era también para pagar servicios no asistenciales que ahora también se van a seguir pagando. Que se van a seguir dando. Pero se van a seguir dando. Ya se lo quedaba la empresa adjudicataria, cosa que ahora no ocurre. Ahora sale a concurso público y puede salir por más o menos dinero. Porque es un modelo... En ese momento que es un modelo totalmente distinto. Y el doctor Sánchez Duayle nos reconoció y nos dijo que lo mismo que se estaba haciendo en alcañiz se había hecho en Madrid. María no me dejara engañar. No, no. Yo iba a decir eso. Lo dijo, tal cual. Que era un modelo... Es el modelo que se ha demostrado que no ha funcionado. Que no ha funcionado. En la sanidad pública de Madrid. Yo creo que... El público privado de Madrid mira cómo está. Creo que hay que ser justos. Y al final cuando comparamos no podemos comparar peras con manzanas. Pero a ver, no son peras ni con manzanas. Es la realidad de lo que estoy hablando. La realidad es que habría que comparar el coste de lo que es la construcción del hospital ahora, el coste de los servicios que va a suponer durante los 25 años lo que iba a asumir la constructora que lo iba a hacer y al final sacar cuentas que va a ser... Le aseguro que no. Le garantizaban a la empresa un 7% de beneficio. Con solo decir eso ya vale. Están los papeles, un 7% de beneficio. Estamos rozando la baja temeraria. La empresa que la ha cogido ahora yo creo que también ha exigido alguna cosa más. Pero... Por seguir un poco con lo que me ha comentado que son varias cosas. Sí, bueno, Nacho, lo digo por... Muy rápido. Vamos a hacer la ronda. Muy rápido. Lo de los presupuestos de quienes se van a quedar sin dinero aunque no haya presupuestos. Está asegurada una bianualidad y lo ha repetido por activa y por pasiva. Y la palabra del consejero de que se sacaban los dos millones de euros que pondrá de su departamento más dinero. No, estabais contestando y vamos a iniciar la segunda ronda. Nacho, no lo ha hablado ahora. Yo quiero que la palabra del consejero Celaya no sea la misma palabra que la señora Noeno que en 2007 dijo que iba a estar adjudicado en 2009 el hospital y en funcionamiento en 2012. A la vista de los hechos eso no ha sido así. En cuanto a la visita del señor Lambán no es que lo dude lo que sí que decía lo que quería decir es que desde luego por eso se cambió la posición con respecto a la moción lo que estaba puesto en principio lo que sí que decimos es que si no se diera ese hecho que por supuesto o si no se cumpliera lo del tema de las obras que estaríamos en otro escenario y con respecto a engañar con el hospital si no es loco desde luego no es el mismo hospital que había en el otro proyecto y no creo que mejor con lo cual llámelo como quiera no será low cost será de otra manera pero desde luego no era el mismo hospital que teníamos y engañar lo que es engañar es decir que se privatizaba la sanidad que es lo que estuvieron repitiendo durante tres años lo que duró esta campaña de acosillo y derribo de camisetas blancas en la calle de pasillos en los terrenos del hospital a ciudadanos de Alcañiz como somos nosotros con responsabilidades políticas en Alcañiz que tu ciudadano esté pita en los oídos eso es muy desagradable y alentados por manipulación por engaños como es decir que se privatizaba la sanidad no se privatizaba la sanidad se buscaba un modelo de financiación que el gobierno de Aragón en ese momento creía adecuado para poder sacar adelante la obra y no con fondos propios si ahora lo sacan así estupendo de otro lado no tendrá no creo que haya una máquina de hacer dinero en el Pignatelli ¿Quién quiera contestar? Yo simplemente quería decir también una puntea porque también me supo muy mal ayer en el pleno ayer unos hablaban del señor Oliván otros de la señora Nueno y yo la verdad creo que al final echándose las culpas de unos a otros volviendo otra vez a lo mismo yo creo que al final la ciudadanía los alcañizanos yo creo que no vamos yo creo que al final lo que están buscando es que ya hemos ya hemos arrancado ya hemos arrancado este hospital espero que no vaya hacia atrás espero que no sigamos echándonos echándonos las cosas en cara y yo creo que a partir de ahí todos podemos trabajar y seguir para adelante Yo solo quería decir brevemente porque estamos acabando que desde ganar alcañiz pensamos que la sanidad pública universal y de calidad solo se defiende y solo se consigue con una financiación totalmente pública Bueno pues lo dejamos aquí José Mario simplemente por acá por muy breve simplemente decir que aunque tengamos distinta visión de los modelos de sanidad decir rápidamente que creo que todos tenemos que ir unidos por este por este perdón por este por este proyecto y que lo vamos a ver todos los alcañizanos y que y bajo aragoneses y que espero que a todos nos convencen La conclusión al final es esa todos queremos un nuevo hospital sea de la manera que sea de financiarlo Bueno pues el viernes lo tendremos a primera piedra y seguiremos hablando de este tema muchas gracias por venir a todos vengan